hola como andan espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo un nuevo vídeo sobre una leyenda de un temible dragón y también vamos a aprender hoy a hacer huevos de dragón así que si queréis saber cómo lo he hecho quedaros a ver el vídeo dentro vídeo la leyenda del dragón de wawel el dragón de wawel es una de las leyendas más antiguas y conocidas de polonia la leyenda cuenta que después de un largo periodo de prosperidad la desgracia llega al país del príncipe krakus los pastores comenzaron a perder algunos de sus animales y luego desaparecieron también los residentes sin razón aparente todo esto fue inexplicable hasta el día en que un joven va a recoger hierbas al río vístula y se acerca a los pies de la colina de wawel allí vio unos huesos en el río y un poco más lejos en la roca de la colina ve una cueva donde habitaba un enorme y terrorífico dragón descansando tranquilamente al sol su cuerpo estaba cubierto de escamas de color amarillo verdoso y brillante con enormes patas como troncos la noticia se extendió entre los habitantes entonces el niño fue al castillo para contar su aventura al príncipe krakus a continuación reúne a sus valientes caballeros y consejeros para discutir el problema y encontrar una solución todos los intentos de matar al dragón fueron en vano muchos no regresaban cuando toda esperanza se perdió el príncipe krakus prometió el que libere al pueblo del dragón caballero o no tendrá la mano de la princesa y la mitad de este reino pronto varios príncipes y caballeros llegaron al castillo de krakus pero nadie pudo vencer a la bestia entonces el príncipe se decidió enfrentar al monstruo pero los preparativos de combate fueron interrumpidos por un pobre zapatero que dijo que había encontrado una manera de resolver el problema con el dragón el joven zapatero pidió una oveja y grasa de animal mataron a la oveja y la abrieron para llenarla con una mezcla de azufre y alquitrán por la noche durante el sueño del dragón dejaron la falsa piel de oveja en la entrada de la cueva y por la mañana una violenta explosión despertó a todos los habitantes de la aldea después de haber ingerido el carnero el dragón tenía una sed terrible por lo que fue hasta el río y bebió tanta agua que su estómago explotó y así es como vencieron al dragón y el reino de krak fue liberado del peligro y el aprendiz zapatero por supuesto se casó con la hermosa princesa wanda actualmente la cueva donde supuestamente vivía el dragón fue nombrada la cueva del dragón y todavía existe hoy en día en un lugar turístico de krakowia se colocó una estatua del dragón en 1970 a las afueras de la cueva y lanza fuego por la boca cada cinco minutos o cuando se envía un mensaje de texto con la palabra smoke a un determinado número de teléfono curioso verdad conocíais esta leyenda espero que os haya gustado y no os vayáis todavía porque ahora vamos a aprender a hacer huevos de dragón una manualidad súper chula que me encantó y espero que os guste también a vosotros así que comenzamos vale para hacer un huevo de dragón tal que así solo necesitáis dos cosas un huevo de corcho aseguraros bien que el huevo sea entero porque éste me di cuenta que es partido por la mitad lo he pegado para que no se abra vale porque se ve que esto está destinado para huevos de pascua con una sorpresa adentro pintarlos y tal entonces mirar mejor que esté entero y no esté partido como éste o si no lo pegáis vale y la segunda cosa que necesitáis es chinchetas muchas chinchetas os digo que yo compré estos paquetitos en un bazar chino vienen 100 chinchetas en cada paquete y a 75 centímetros vale compré cinco paquetes o sea unas 500 chinchetas llevan estos huevos que va a depender del tamaño que lo compréis vale pero bueno este en concreto lleva 500 chinchetas así que ahora vamos a proceder a que veáis cómo se empieza y cómo es todo el procedimiento y nada y al final tendréis un huevo de dragón como éste vale para empezar ponéis la primera chincheta arriba en el huevo y luego consiste en ir dando vueltas poniendo todas las chinchetas super puestas vale que ahora lo vais a ver voy a dar las dos primeras vueltas para que lo veáis veis no tenéis que ir dejando huecos para que no se vea lo blanco y tenéis que ir dando vueltas a a todo hasta terminarlo abajo y cerráis también con una chincheta vale vale la gracia de esto es que al ponerlas super puestas parece un parecen escamas de dragón vale y bueno ahora voy a continuar yo hasta tener más avanzado el huevito y lo vais viendo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, si sois fans de los dragones, tanto como yo, además mi horóscopo chino es dragón, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, no olvidéis darle like y suscribiros por aquí, darle al badajo que está aquí abajo para recibir las nuevas notificaciones cada vez que subo vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo, en nuevas aventuras. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!